Seguimos la búsqueda por el fugitivo Alfonso Díaz Juárez, también conocido como Poncho o El Greñas. Hay una recompensa de 50 mil dólares por este hombre, quien es buscado por el tráfico de personas. Este domingo a las 8 de la noche por CNN habrá un reportaje de una hora resaltando a este hombre y sus maniobras. Incluso agentes del FBI estarán ahí tomando sus llamadas. Llámenos con sus pistas.